Con Shirley Barnaghi. Una nueva capa de polvo del Sahara llegó a Venezuela y se va a mantener en el país hasta los jueves 29. ¿Cuáles son las consecuencias que produce el polvo del Sahara a las personas alérgicas? He invitado en nuestra sección Salud en Onda a propósito de este tema de actualidad al doctor José Luis Torres, inmunólogo, alergólogo y pediatra, quien hablará con nosotros sobre este tema. Buenos días y bienvenido doctor, qué gusto conversar con usted esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre un placer estar aquí contigo y con la audiencia. Por favor, bueno, hablemos del polvo del Sahara y cómo afecta a las personas alérgicas. Si solamente por tener, digamos, este precedente alérgico es que nos afecta o a la población en general puede afectarle. Sí, recordemos que el tema del polvo del Sahara es un fenómeno cíclico, o sea, todos los años, regularmente se produce. Ahorita como que está como que en una onda un poquito más fuerte este periodo en particular. No sabemos bien la causa de por qué en este momento está tan fuerte. Pero recordar que Caracas es un valle, entonces al ser un valle, pues se concentra un poco más. Eso siempre es un problema, por lo menos para nosotros los que vivimos en Caracas. Esto afecta a toda la población y eso es importante saberlo. Toda la población se ve afectada porque son partículas pequeñas que son irritativas. Entonces la irritación le puede ocurrir a cualquiera. ¿Qué pasa? Que los pacientes alérgicos particularmente ya están irritados, ya están inflamados por su condición alérgica. Entonces a ellos les afecta un poco más que al resto de las personas. Es decir, si yo tengo ya una mucosa que ya está inflamada, que está dañada, que está, digamos que irritada, pues evidentemente me va a afectar estos elementos que son irritantes, que son irritativos. Adicionalmente se sabe que el polvo del Sahara pues viene obviamente desde allá, desde África, arrastrando una serie de elementos y entre esos arrastra polen, arrastra ácaros, arrastra sustancias dañinas, arrastra incluso contaminantes, insecticidas, etcétera, pesticidas que se los viene trayendo. Entonces todos esos elementos pues se suman al elemento irritativo. Y si el paciente es alérgico a pólenes, etcétera, pues evidentemente va a ser una carga mucho más alta de la que normalmente tiene. A ver, ¿y cuáles son las manifestaciones, no? Desde el punto de vista alérgico o una persona que, bueno, no es alérgica, pero está sometida a estas condiciones. Y las personas alérgicas, ¿no? ¿Cuál es la manifestación que puede tener en el organismo? Ok. Básicamente lo que produce es a nivel nasal, pues produce irritación, produce moco, rinorrea, lo que llamamos rinorrea, que normalmente suele ser transparente, suele ser clara, no suele ser un moco verde así espeso ni nada de eso, porque eso sería, hablaríamos de otra cosa, pero generalmente es una irritación de la mucosa que produce también prurito, produce muchas ganas de rascarse la nariz, incluso la garganta. También produce un poco de odinofagia, es decir, dolor para tragar, porque sí se irrita la parte de la garganta, sobre todo los pacientes que ya estén irritados en ese sentido. Y también puede producir a nivel ocular mucha picazón, mucha molestia, mucho lagrimeo, también a nivel de los oídos incluso, y produce muchos estornudos. El paciente estornuda con mucha frecuencia porque está tratando de eliminar este elemento que es anormal del organismo. En un paciente alérgico estos síntomas se ven exacerbados. Un paciente alérgico normalmente tiene lagrimeo, tiene rinorrea, tiene tos, tiene estornudos, pero se van a poner peor de lo que ya lo tenía porque estamos añadiendo un elemento irritante a su, digamos que cuadro normal o cuadro regular. ¿Esto termina jueves 29 o permanece por un tiempo? Bueno, el jueves 29 como que se acaba la ola más grande, pero eso permanece un tiempo porque, sobre todo por las condiciones de Caracas, que es como un valle, entonces probablemente esté un poquito más, solo que la mayor intensidad se va a ver hasta el jueves 29 aparentemente, pero después se va a mantener unos días más. Digamos que la principal forma de que esto se elimine y que se vaya más rápido es que llueva. Y lamentablemente también la parte meteorológica dijeron que no van a haber lluvias en los próximos días, entonces va a ser un problema para eliminar esto del ambiente. Yo creo que es importante hablar un poco de la persona alérgica, porque la persona alérgica tiene que tomar a veces decisiones en si estar medicado todo el tiempo porque está alérgico o aprender a convivir con la alergia. ¿Cuál es el punto de vista médico? ¿Cuál es la recomendación? Lo primero es saber a qué somos alérgicos. Lo primero parte de allí, o sea, saber el conocimiento. Siempre decimos que el conocimiento es poder. Y lo primero es eso, saber qué tengo. Si de verdad soy alérgico, porque muchas personas también dicen, no, yo soy alérgico, ajá, pero te has hecho alguna prueba para saber si de verdad lo eres. Entonces, ayer justamente vi cuatro pacientes, supuestamente todos eran alérgicos y resulta que tres no lo eran, tenían otras condiciones. Entonces, lo primero es saber si de verdad somos alérgicos y hacer pruebas de alergia para ver a qué es alérgico el paciente. Entonces, eso es fundamental, porque si yo identifico lo que me produce alergia, yo puedo tratar de aislarme de ese elemento en la medida de lo posible. Típico que el paciente dice, no, yo soy alérgico a la leche, al trigo, al glútex. Ajá, pero te hiciste pruebas. No, ajá, te las haces y resulta que eres alérgico solamente a un elemento de todas esas cosas que te han dicho siempre toda la vida que evites. Entonces, muchísimas veces, o por ejemplo, niñitos, no, que no le puedo comprar perro, gato, qué sé yo, al niño, una mascota, porque no, pobrecito, porque es alérgico. Ajá, pero le han hecho pruebas y resulta que la hacemos por vivir. No es alérgico ni a perro ni gato. Entonces, puede tener su mascota sin mayor inconveniente. Entonces, primero parte de allí, de saber cuál es la causa de esa alergia, o si es alérgico y cuál es la causa, para poder buscar una alternativa. Si bien es una condición que nos va a acompañar toda la vida, pero hay alternativas de tratamiento, más allá de los antialérgicos. Porque los antialérgicos, los antihistamínicos, por supuesto, los sprays nasal que tienen esteroides que son desinflamatorios, que son muy importantes, los antileucotrienos, etcétera, ayudan. Son sumamente importantes porque nos van a mejorar los síntomas, pero lamentablemente se quedan allí, solamente en los síntomas, no van más allá. La causa no la tratan. Entonces, el tener la causa, la etiología del asunto, es decir, cuál es la causa que nos produce la alergia, nos permite colocar un tratamiento llamado inmunoterapia, o vacunas de alergia, que es un medicamento, o son unos medicamentos que nos permiten desensibilizar al paciente de lo que es alérgico. Y eso le permite al paciente mejorar su calidad de vida. ¿Qué pasa con la inmunoterapia? Que es un poquito complicada porque es largo, un tratamiento que dura dos años, un fastidio. Y que, bueno, que hay que colocarlo, obviamente, por un especialista en alergología. No cualquier especialista le puede indicar ese tratamiento. Pero eso nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los pacientes, le va a permitir hasta en un, está demostrado que hasta en un 90% la mejoría de los síntomas, tanto que el paciente, pues, se olvida que tiene esto y deja de consumir medicaciones sintomáticas como las que nombramos anteriormente. Entonces, el paciente va a mejorar su calidad de vida si utilizamos este tratamiento. Ahora, ¿cómo es un paciente que definitivamente no se atiende con el tema? ¿Cómo afecta la alergia a la calidad de vida? Porque me parece que hay personas que no están conscientes de cómo afectan las alergias en su día a día, pues, ¿no? Buenísima esa pregunta porque eso es algo muy frecuente. Me llegan con mucha frecuencia los niñitos, las mamás que llevan a los niñitos. Ajá, sí, bueno, el niño tiene alergias, ajá, se preocupan por el niño. Y cuando las estoy escuchando hablar, las mamás empiezan también a estornudar con el moco, la rinorrea, la tos. Entonces, ajá, ya va, vamos a tratarlos a los dos porque los dos tienen alergia. Entonces, sí, las mamás siempre se preocupan por su chamo, pero no se preocupan por ella. Y eso es, muchas veces, es algo que menospreciamos. Y ciertamente, como yo le digo a todo el mundo, mira, las alergias no matan a nadie, pero ¿cómo te afecta la calidad de vida? Porque no te permiten tener un sueño reparador, porque estás toda la noche con el moco en la cosa y no obtienes un sueño profundo. No te permiten, por ejemplo, hacer vidas sociales muchísimas veces porque tienes moco, tienes rinorrea, entonces uno se abstiene de ir a ciertos lugares, etcétera, o de tener mascotas, que eso es muy importante para el crecimiento de los niños, o uno mismo, a lo mejor yo quiero tener un perrito, pero me abstengo de tenerlo porque siento que tengo alergia, que me va a dar alergia. O, por ejemplo, te afecta la calidad de vida en cuanto al rendimiento, porque no es lo mismo, evidentemente, estar concentrado para estudiar, para trabajar, etcétera. Si yo tengo que estar todo el tiempo sonándome la nariz, que tengo que estar todo el tiempo con un pañito, tomándome el antialérgico, poniéndome las goticas, ese tipo de cosas desconcentra y te rinde, te quita, por supuesto, horas de trabajo, horas de sueño, horas de estudio. También esos pacientes alérgicos son propensos a desarrollar enfermedades infecciosas, sobre todo virales. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes un moco ahí persistente, una inflamación persistente, llegan elementos como virus o bacterias, y por supuesto, llegan una mucosa que está irritada y hacen fiesta. Entonces, esos pacientes tienen mayores probabilidades de enfermarse, o de enfermarse más gravemente que un paciente que no tenga esta situación, y eso va a permitir que estos pacientes, pues, al tener tantas enfermedades con más frecuencia, pues, van a fomentar el ausentismo laboral, el ausentismo escolar, etcétera, etcétera, con lo que todo eso, pues, acarrea del punto de vista económico, sobre todo, ¿no? Entonces, es una serie de elementos que, bueno, no matan a nadie, pero afecta muchísimo tu desempeño diario, o sea, cómo te desenvuelves en el trabajo, cómo te desenvuelves en la oficina, incluso las relaciones sociales, porque muchísima gente, hay una cosa que nosotros llamamos que es el saludo alérgico, que es que uno agarra y se frota la nariz, y después queda la mano, ¿no? Entonces, eso a mucha gente no le gusta, evidentemente, por razones obvias. Yo soy una de esas. El saludo alérgico. ¿Quién quiere decir que alguien viene así, oye? Exacto. Entonces, hay muchísimos de estos elementos, el hecho de utilizar las gotas oculares, o sea, molesta, entonces, de repente, tiene una molestia ocular, entonces, el paciente, de repente, no puede, quizás, no sé, ver un día soleado, o quizás le molestan mucho las luces de los carros en la noche, cuando va manejando. Es decir, son elementos pequeños, el ronquido, el ronquido es muy importante, porque entonces, no te permite dormir, pero aparte de eso, a tu pareja, no le permite dormir, entonces, muchísimas veces, tienen que dormir separados, o algo de esto, o ponerse de acuerdo, bueno, ya, primero duermo yo, para que no me afecte el ronquido, etcétera. Ese tipo de cosas, entonces, la convivencia diaria, todo eso se ve afectado. Insisto, son elementos, quizás, que uno los ve por separado y dice, bueno, pero no es tan grave, sí, pero suma todo eso, y no estamos hablando de uno, sino cinco, seis, siete cosas. Que afectan la calidad de vida, la calidad del sueño, la calidad de tu trabajo, en fin, todos los elementos que pueden estar involucrados. Otra pregunta que creo que es interesante es, bueno, una alergia, desde el punto de vista geográfico, bueno, tenemos el Ávila, y hay gente que es alérgica al polen que sale de allí, y también al ácaro criollo, ¿no? Porque pasa. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos si vivimos aquí? Si estamos en Caracas, si tenemos cercanía al Ávila, hay que mudarse, hay que estar lejos del Ávila, lo más lejos posible, y qué tan factible es que eso realmente, bueno, puede hacerse, ¿no? Bueno, los estudios que se han hecho epidemiológicos aquí en Caracas, y en Venezuela en general, pero aquí en Caracas, han demostrado que, bueno, sí, ciertamente hay una sensibilidad al polen, sobre todo al camping melado, en un porcentaje de la población que es más o menos un 15 a 20%, quizás menos, ¿ok? Porque han hecho estudios diferentes autores, y bueno, es un porcentaje que no es tan alto, sí es importante, pero no es tan alto. El 80% de los pacientes alérgicos en Venezuela son alergias o reportan alergias a los ácaros, ¿ok? Hay diferentes clases, y dentro de eso es la blomia tropicalis, que es un ácaro, pues que obviamente tenemos en el trópico, es uno de los más importantes, no es el único, entonces los ácaros siguen siendo el más importante alergeno, los pólenes, sobre todo este tipo de pólenes que tenemos en el Ávila, pudieran ser causa, o muchas veces lo que pasa es que están acompañados, entonces los pacientes son alérgicos a los ácaros y a los pólenes, entonces, pues para eso hay tratamiento, porque justamente al identificar la causa, si ya yo sé que yo soy alérgico al polen, me puedo poner inmunoterapia, pero adicionalmente a eso, yo tomo las previsiones en el momento que me toque convivir con este tema, lo de mudarse y eso, se dice muy fácil, pero eso no es factible, muchísimas veces, entonces, lo que hay que hacer es identificar primero la causa, porque muchas veces también la gente de esto dice, no, es que yo soy alérgico, es al polen, cuando le hacemos la prueba, no es al polen, es a otra cosa, pero qué pasa, que coincide, que cuando estamos en la época de polen, coincide también que es la época como que más frío, entonces, ahí los ácaros del interior de la casa, pues pueden proliferar, etcétera, o estamos muy encerraditos, cerramos las ventanas, entonces el ácaro de la casa se incrementa, en fin, son una serie de elementos que, cada uno de ellos por separado, bueno, no afectan, pero si los sumamos todos, y eso es lo que pasa, son una sumatoria de elementos que van haciendo que el paciente se ponga cada vez peor. La inmunoterapia es vacunas diseñadas específicamente para ese alergeno. Sí, es una terapia más o menos personalizada, porque entonces, yo tengo que identificar cuál es la causa de la alergia, el alergeno principal, porque pueden ser muchas cosas, pero entonces uno identifica el alergeno principal, de acuerdo a los resultados del laboratorio, o de la prueba Prick, que uno hace la prueba que es en la piel, y uno identifica, y manda a hacer una inmunoterapia específica para ese alergeno, uno puede combinar algunas cosas, hay unas cosas que se pueden combinar, otras que no, o puede colocar dos o tres cosas, o uno simplemente toma la decisión de utilizar la más importante, la que produce mayor daño al paciente, para poder personalizar el tratamiento, básicamente eso, personalizado. Bueno, si nos está escuchando, ya sabe, sobre todo hemos hablado de varias cosas, pero el motivo principal por el que invitamos a Oceli Torres, inmunólogo, alergólogo y pediatra, es el polvo de Zahara. Hasta el jueves 29, va a estar presente aquí, si tiene estos síntomas que justo ha descrito, el tema sobre todo con respecto a la visión, visión un poco llorosa, borrosa, el tema por supuesto de la rinorrea, creo que va a ser común el estornudo. Después de 29 durará un poco más, pero si usted no es alérgico, eso pasará rápido. Le agradezco mucho, doctor, ¿dónde pueden ubicarlo? Si la gente que nos está escuchando es alérgica, o no sabe si es alérgica, pero quiere chequearse para ver si lo es. Arroba doctor abreviado, dr.joselectorres, son mis redes sociales, por ahí estamos disponibles, Centro Médico Santa Pablo estamos disponibles, para poder ayudar a todos estos pacientes. También pongo a disposición las redes de la Sociedad de Alergia e Inmunología, que es arroba SBAI, que ahí pues estamos disponibles también, para dar información sobre todas estas alergias. Importantísimo las cosas de prevención y rapidito, el uso de la mascarilla es importante para los pacientes alérgicos, si yo no soy alérgico no pasa nada, pero si yo soy alérgico el uso de la mascarilla, lo que siempre hacemos, lavado de manos, lavado frecuente de la cara, de los ojos, eso nos va a ayudar un poco a disipar estos elementos. Bueno, maravilloso. 8 y 20, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones, voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo. 118.4 en Maracaibo. 139.6 en Maracaibo.